y son públicos, en segundo lugar, no se puede culpar a una persona por una nota de un periódico. Presente su denuncia, presente su denuncia y que la fiscalía diga cuál es la responsabilidad. Mientras tanto, Rocío Nale, y la defendemos, es nuestra candidata al gobierno de Veracruz y vamos a ir con ella muy pronto para el cierre de campaña. Gracias.